Bueno, comenzamos las entrevistas de cara a las elecciones que se vienen y nuestro primer invitado es el precandidato a intendente Enrique Esteves, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos. Igualmente, realmente. Exactamente. Bueno, se presentó un programa en el formato del trabajo que estás haciendo que ahora quiero charlarlo, pero antes te voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué te decidiste a querer ser intendente de Rosario? Bueno, porque quiero hacerme cargo. Tengo un compromiso con esta ciudad. Quiero hacerme cargo de la situación que está viviendo Rosario y porque creo que hay un gobierno municipal que pueda hacer mucho para resolver muchos de los problemas que vivimos los vecinos y vecinas de esta ciudad. Hoy, Nacho, si vemos a la política, la vemos en su peor momento. Quienes son funcionarios públicos repartiéndose la culpa de unos a otros en los distintos niveles del Estado. Ese debate electoral que en vez de ser de propuestas, de ideas, de programas, son peleas internas. Peleas internas que solamente le interesan a los políticos, que nada tienen que ver con los problemas de la gente. Que la está pasando muy mal por la situación económica, social, la inseguridad, por supuesto, en el país entero y en particular en nuestra ciudad. La violencia es uno de los temas que más nos hacen mal. Daño, ¿no? Miedo, angustia. Y sobre todo, la falta de expectativa, de esperanza de que esto puede cambiar. Porque cuando vemos a quienes se ofrecen para llevar adelante los destinos de esta ciudad, de esta provincia o de este país, los vemos que están todos peleados. Y esas internas son por temas, como te decía hace un momento, que le interesan solamente a los políticos, ¿no? Cuando vemos la discusión en la interna entre el presidente, la vicepresidenta, entre el gobernador, la vicegobernadora, y los problemas continúan. Bueno, Rosario es una ciudad que está abandonada. Que el gobierno nacional la abandonó, que el gobierno provincial la abandonó, que no tenían un programa de gobierno, que no tenían un plan de trabajo, que Perotti no viene a la ciudad de Rosario. Bueno, y que la municipalidad, el intendente plantea que quiere hacer su parte, pero con eso no alcanza. Y primero hay que hacer bien su parte y después también hay que pelear por lo que corresponde, ¿no? Por eso quiero ser intendente de la ciudad de Rosario. ¿Cuál es la parte del intendente, el actual o el futuro? De un intendente de Rosario, ¿cuál es su parte? Primero recuperar un rumbo. Rosario tenía un rumbo. Íbamos en una dirección, más rápido, más lento, pero había un rumbo. Había un objetivo a mediano y a largo plazo. Hoy eso se perdió, había un ritmo de transformaciones que paró, que se detuvo. Pero porque también había una provincia que le prestaba atención a la ciudad y que trabajaba por esta ciudad. Hoy, como te digo, Perotti, no solamente que no conoce a la ciudad de Rosario, sino que no viene a trabajar a Rosario. mintió diciendo que tenía un plan para establecer la paz y el orden. Sin embargo, cambiamos cuatro veces de ministro de seguridad, once veces de jefe de policía en nuestra región. Y eso sigue continuando en la improvisación permanente y en la consolidación de los problemas. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un diagnóstico, un diagnóstico de lo que le pasa a la ciudad. Y necesitamos comprometernos todos quienes vivimos en esta ciudad para recuperar esa ciudad que extrañamos, esa Rosario de la cual nos sentíamos orgullosos. Cuando te preguntan desde afuera qué es lo que pasa en Rosario, recién en la nota anterior vos hablabas del autódromo y los espectáculos que vienen en el autódromo, pero que cada vez los productores tienen miedo, porque también hay mafias que los condicionan y que los extorsionan. Porque hay una autoridad derretida en la ciudad de Rosario, porque estamos en un desmadre y en un descontrol que es total. Necesitamos volver a reconstruir una autoridad y necesitamos volver a establecer reglas de convivencia para volver a vivir con tranquilidad. Y para eso, el rol del intendente de la municipalidad es muy importante, porque es el intendente el que tiene que tener ese plan en la cabeza, el que tiene que convocar, el que tiene que liderar un proceso de cambio con el compromiso de todas las instituciones y de toda la ciudad de Rosario. ¿Cómo analizás la gestión de Pablo Hapkin? Mirá, yo, a ver, no voy a descalificar a Hapkin porque esto no es un tema personal y trabajamos desde hace mucho tiempo juntos. Creo sí que es una gestión que se ha encerrado en sí misma, que no ha abierto la puerta. Y esto es un problema, Nacho, que nos sucede en Rosario, en Santa Fe y en la Argentina. Cuando la política se encierra en sí misma, reproduce los problemas, no los resuelve. ¿Cómo es eso? Política con política es multiplicar los problemas porque justamente dedican el tiempo a pelearse, a hacer política en vez de estar gestionando los problemas, en vez de estar convocando para resolver los problemas, en vez de estar trazando un diagnóstico común con la ciudadanía para encontrar soluciones en conjunto. Sin unión no hay solución. Y los partidos políticos tenemos distintas miradas porque por algo somos partidos políticos distintos, pero tenemos la obligación y la responsabilidad porque para eso fueron creados los partidos, de dar respuestas a la gente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? El primer día, como intendente, lo que yo voy a hacer es convocar a un Consejo Económico y Social para lograr la paz en Rosario, para pacificar a esta ciudad. En los próximos cuatro años, todos y todas tenemos que poner, poner para que Rosario esté mejor. Si yo te digo, Nacho, tenemos que hacer un esfuerzo, comprometernos y poner para que Rosario en cuatro años sea una ciudad pacífica y que en ocho podamos volver a ser la mejor ciudad para vivir, vos vas a poner. ¿Qué te parece? Pero no ciegamente, porque tu compromiso va a surgir de una convocatoria, de un trabajo conjunto, de un diagnóstico. Mirá, el 80% de los homicidios en Rosario serán 12 barrios de la ciudad. Rosario tiene casi 190 barrios. Estamos hablando de una superficie de nuestro territorio que equivale más o menos al 10% de lo que es nuestra ciudad. Necesitamos tener un plan. En esos barrios tiene que haber la mejor salud. Los centros de salud de esos barrios tienen que ser los que mejor funcionen. La iluminación pública tiene que ser la mejor iluminación de la ciudad. El transporte tiene que tener una mejor frecuencia. Tenemos que trabajar también con los fiscales. Necesitamos un abordaje multiagencial donde esté la municipalidad, la provincia, el Poder Judicial con los fiscales, la legislatura provincial, los concejales, todos trabajando con un mismo objetivo. Y a eso hay que sumarle a las instituciones de la ciudad. Desde el club del barrio más pobre de la ciudad de Rosario hasta la bolsa de comercio. Porque todos tienen algo para aportar. Todos son parte de la solución. Y en eso radica el poder de la ciudad de Rosario. No en un gobierno municipal aislado, sino en la participación de la gente para conseguir un objetivo común y ese objetivo en Rosario en los próximos cuatro años tiene que ser pacificar a nuestra ciudad. Te pregunto, ¿cómo hacemos para que el chofer que maneja ese colectivo quiera entrar a ese barrio, el médico vaya a ese centro de salud? ¿Cómo logramos eso también? Porque pasa con gendarmes que vienen acá y a las seis de la tarde se van porque se van, porque si no, no la cuentan. ¿Cómo logramos eso? Nacho, porque se requiere de un plan, de un proyecto. Esto que yo te estoy diciendo no es un sueño o una utopía inalcanzable. Esto es una realidad. Te menciono un caso. Grandoli Gutiérrez. Era un barrio donde había usurpaciones, uno de los barrios con mayores índices de homicidio, donde la calle estaba tomada por las mafias, donde había construcciones ilegales, donde los vecinos estaban encerrados por temor y todos los espacios públicos estaban ocupados por el delito. Hubo una presencia del Estado Municipal, hubo una presencia del Estado Provincial y hubo un trabajo conjunto con los vecinos y con el Ministerio Público de la Acusación. Esos fiscales que trabajan, que dan las órdenes y que investigan para poder juzgar a los delincuentes, con esos fiscales nosotros tenemos que trabajar. Eso se hizo. Muchas bandas están presas, pero nosotros necesitamos trabajar en conjunto. Por eso es importante un trabajo, cuando yo te digo una mesa multiagencial, me refiero a eso, a que esté la Justicia, la Municipalidad, la Provincia y el Estado Nacional trabajando con la particularidad que tiene cada barrio, teniendo un diagnóstico claro, teniendo acciones claras y con la participación de los vecinos que tienen que controlar qué es lo que se está haciendo, verificar, porque acá no es tomar nota del reclamo del vecino, es quién se hace cargo de ese reclamo y quién hace el seguimiento de ese reclamo. En esos barrios se conformaron los consorcios, se destruyeron las construcciones ilegales, se recuperó el espacio público, se dieron las escrituras de las casas, de las viviendas, que hacía gente que hacía más de 30 años no tenía una escritura de su casa y por eso también se daban las usurpaciones. Entonces, no es que se puede, se puede, pero necesitamos un Estado que también se repiense, porque muchas veces el Estado viene a dar la misma respuesta que daba hace 20 años atrás y la realidad cambió, se complejizó y por eso también tenemos que repensar el Estado. Con los ámbitos de participación, las mesas barriales, los vecinos, las instituciones participando, un diagnóstico común y acciones claras y concretas que se puedan verificar y medir en el tiempo, esto tiene solución, porque lo tuvo y lo puede volver a tener. La última es política, vivimos una crisis política seria y una crisis de identidad partidaria también. O sea, lo hablamos hace un rato, los frentes están en crisis porque los partidos que los componen ni siquiera se sabe la gente qué partido político son. El socialismo pasó por momentos durísimos, desde perder algunas elecciones importantes hasta la muerte de sus referentes. Hoy, ¿en qué situación está el socialismo? Mirá, el Partido Socialista, como es una organización que tiene muchos años en nuestro país y en nuestra provincia, lógicamente que tiene dirigentes y tenemos un desarrollo a nivel provincial en municipios, en comunas, y lo que estamos trabajando tiene que ver con lo mismo que hicimos siempre, intentar tener propuestas que le resuelvan la vida a la gente. Nosotros queremos gobernar, porque a través de los gobiernos es donde se puede dar respuesta concreta. Para gobernar necesitamos ganar elecciones y lograr acuerdos. Por eso el Frente Progresista Cívico y Social en esta provincia, que duró más de 25 años, no era un rejunte electoral. Era una coalición electoral, pero también una coalición de gobierno. Y por eso nosotros apostamos a Unidos para cambiar Santa Fe. Porque hay distintos partidos que tenemos distintas miradas, pero que tenemos la convicción de que tenemos que trabajar en las coincidencias. Si la política se sigue peleando y no se sienta en una mesa a encontrar puntos en común para llevarlos adelante y poder gobernar dándole respuesta a la gente, vamos a seguir teniendo en Santa Fe una provincia que se caracteriza por ser la provincia que menos días de clase tuvo en todo el país, por ser una provincia y un gobierno que no puede licitar chalecos antibalas para la policía, por ser una provincia que no le da respuesta a los sectores productivos en los momentos más duros. Por eso el socialismo sigue apostando a una concertación de ideas y de partidos que están en crisis, como decís vos. Que a la política la tenemos que recuperar con verdad, con honestidad y con mucho laburo, pero fundamentalmente también abriendo las puertas a las instituciones y a la gente común que todos los días trabaja. Porque eso es la manera de recuperar la política como una herramienta de transformación. Enrique, muchas gracias. Se viene una parte importante de la campaña y a ponerle toda la energía para lo que viene que Rosario necesita obviamente de esa unión, me parece, más allá de las diferencias políticas, una unión para solucionar los problemas. Así es, gracias Nacho, a disposición. Nos vamos, que la pasen muy bien. Chau, chau.